¡Hola! Les voy a platicar un poco de las últimas compras que hice este mes de octubre, que hoy es 31, no sé cuándo lo voy a subir porque no sé cuándo lo edite, pero hoy es 31 de octubre, entonces ya, se cierra el mes, se cierra esto de la locura de las compras, y les voy a platicar, fui a Sephora, después del video que les hice de la pre-inauguración, bueno, entonces solamente me dio tiempo como de ver las cosas que estaba de Make Up For Ever, que era algo que me llamaba mucho la atención, y compré dos cositas, en realidad creo que esta fue como compra impulsiva, que esta es la Smoky Palette de Make Up For Ever, que es esta, que sí está bonita, pero tampoco es nada del otro mundo, ahí viene con unos pinceles, que son estos chirris, chiquitos, son pincelitos, pues yo los saqué de los aparte porque realmente no los pienso usar, pero esta, esta bonita sí son muy pigmentadas, trae un negro, o sea, apenas le rocé, así, y pigmentó, o sea, no, no le, no tomé producto, suacheo normal, entonces tan pigmentadas, tan bonitas, pero tampoco se me hicieron como, wow, no como las naked, no me da las necesidades, por ejemplo, que me da la naked, que es de, wow, están increíbles, ¿no? pero está bien, pero no es un must have, creo, creo que más bien para mí fue una compra de impulso, y como aquí, ¿no? el return policy, pues ya no lo puedo regresar, y compré también, porque ahora que venía Halloween y todo este rollo, me compré la Flash Palette de Make Up For Ever, que le tenía llegada desde ese tiempo, los reviews, todos dicen que es maravillosa, en mi opinión sí craquelan bastante, si son acá en esta parte de, en los ojos, digamos, craquelan muchísimo, de hecho el tutorial pasado lo hice con, con esta paleta, pero como, no sé si recuerdan que unos días antes había yo hecho ese mismo maquillaje en mí mismo, como para practicarlo, y lo había hecho con los Chroma Cakes de MAC, y esos no me craquelaron, entonces ya el viernes que se lo hice a mi sobrina, usé realmente los Chroma Cakes de MAC para la parte negra, porque sí, sí craquelan mucho en la parte de los ojos, eso sí tómalo en cuenta, lo que sí está padre es que, bueno, con esta paletita, puedes lograr cualquier color, tiene como colores primarios, y puedes mezclar, o sea, se mezclan perfectamente bien, trae negro, trae blanco, trae plateado dorado, entonces si quieres hacer como maquillaje fantasía, y no quieren invertir como en, pues, 10 Chroma Cakes, que realmente, pues, esas pastillotas no se te acaban jamás, entonces, pues, esta puede ser una buena opción, ¿ok? Y de eso, pues, bueno, regresé a la nave nodriza, ¿verdad? Porque yo soy, pues, sí, soy realmente, soy totalmente MAC, ustedes lo saben, a mí me gusta mucho MAC, y aunque haya Sephora, pues, yo le sigo siendo bastante fiel a MAC, de ningún modo pienso cambiar mi MAC por Sephora, entonces, fui ayer a MAC, y me alocé, porque sí, sí, realmente yo sí me alocé cuando, cuando voy a MAC, casi siempre voy a MAC Pro en Perisur, porque me tratan súper bien, son muy lindas, mucha gente se queja de Perisur, la verdad, pues, no sé, a mí me tratan muy bien, así que, o sea, las estimo, así como, considero a mis amigas, a las chicas de MAC, Perisur, y bueno, les voy a enseñar, compré, primero, de colección permanente, compré Verstudy, que es este Paint Pot, que es como brillo sin, muy bonito, no lo tenía, a mí me encantan los Paint Pot, los uso muchísimo, entonces me hacía falta, y me lo compré. Compré de la colección de Style Driven, que había comprado, les había platicado en el haul pasado, que compré los lápices Pro Longwear, y me gustaban mucho, porque sí son muy Longwear, entonces, pues, ya aproveché para comprarme este que todavía había, este que se llama More To Love, que es como fuchsia, como un hot pink, tirándole a rojo, yo digo, ya tengo como varios lápices, como en estas tonalidades, pero como es Pro Longwear, y sí me gustó muchísimo, que sí dura mucho, pues me compré este otro color. Y de colección de la Cindy Sherman, compré este quad, a mí me encantan los quads, pero este es un poco como para mí, uso personal, este se llama Parlor Smoke, entonces, están tan lindos los colores, ya está muy pigmentado, no, este es un grisecito, un grisecito, el café, y el, ¿qué es esto?, como gris, negro, o sea, están padres, para cosas así, smoky, pues están padres. Y compré también de esta misma colección, hay varias, según yo es la misma colección, no estoy segura, pero de todas maneras aquí en los, en los letreritos que les pongo acá abajo, ahí sí viene correctamente a qué colección pertenecen. Compré esta sombra, que se llama Three Ring Yellow, se las enseño. Que es un verde, limón, muy subido, está padre. Y también compré esta otra que se llama Mythical, que es algo como en el trip de Twins. Déjenme les checo. Esta es la buena. Híjole, no hay como nada parecido, digamos, nada idéntico. Sería como, híjole, así bien no hay como nada muy, muy, muy parecido. Creo que sería un color intermedio entre Antique y Mythology. Es como un color intermedio entre estos dos, yo diría. Este es el que se llama Mythical. Ok, y finalmente compré este otro que se llama Royal. Es un azul muy bonito. Déjenme ver si en la paleta de los azules hay algo. Pues es como un primo más azul que Cobalt. Pero sí, en la cámara no se ven nada parecidos. Nada, nada. Así es que olvídalo. A ver, vamos a ver en cámara cómo se ve junto con Winkle. Nada que ver. Están mis azules. Y la verdad es que creo que no se aparece a ninguno de otros de mis azules que yo tenga. Entonces, pues este es Royal. Y compré también este Nail Lacquer que también como fue compro impulsivo porque pues es dorado. Creo que hay muchos dorados que se pueden comprar quizás más baratos. Es un sal y o algo así, pero me gustó. Nomás dejenme, logro sacarlo. Que es este dorado. Que se llama Immortal Gold. Y que me compré. Me compré también unos correctores de MAC que estos son de Línea Pro. Son ocre. Este es Light Peach. Este otro, tal vez digo, este es Burnt Coral que es muy naranja. Y este otro, tal vez digo, porque le pusieron la etiqueta justo donde se puede ver el color. Este se llama Caramel. Y estos los meto en paleta de cuatro y van a servir muchísimo. Y finalmente compré un Reflex Glitter. Es que son muchísimo glitter. Esto es glitter, 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 glitter. Totalmente. Es puro brillo en realidad. Esto es glitter, 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 bill. Muy bonito. Pero es puro brillo. Para algo, para algo de noche o algo de fantasía o algo así. Compré también Magenta Madness. Magenta Madness. bastante subido. Y compré este otro que se llama Pink Opal que está lindo porque es como medio duotono. De un lado, o sea, si lo aplicas, lo aplicas. No sé si lo van a distinguir. No creo que aquí en esta cámara mugrosa no se distingue. Pero bueno, de un lado lo pones y de un ladito se ve como rosa y del otro lado se ve blanco. Entonces puedes jugar muy bonito con el color, con este pigmento. ¡Suscríbete al canal! Bueno, les voy a enseñar rápidamente lo que compré de la nueva colección Glitter & Ice. La verdad, compré un poquito porque ya gasté muchísimo este mes. O sea, apenas estamos a que a 7, 6 y yo ya gasté todo mi presupuesto del mes. Ya no debo gastar más, pero pues sí le entré a estas brochas. Normalmente yo no compro de las de edición limitada, pero estas sí me gustaron. Me gustaron porque bueno, trae la 187 que es como la de batalla y trae además la 130 que creo que nunca la había visto en Special Edition. A lo mejor sí había salido, pero como no suelo pelarlas y esta también yo la uso muchísimo y porque trae estas otras dos que normalmente no están en la línea normal. O sea, estas de doble fibra normalmente no están, más bien, no existen de pues de normal. No, no la van a encontrar de las normales en MAC que es la 282 Special Edition y esta otra que es una 286 que es 286 Special Edition que será como una especie de 222 quizás pero de doble fibra. Entonces, estas fueron las que me compré y estas que son sombras mineralizadas que esta es Shimmer Mint la azul se llama Shimmer Mint que si ven tiene un brillo muy grande y esta otra que se llama Snow Season que es la rosa y también tienen brillan muchísimo entonces si es un acabado super frost si tiene el brillo grande pero pues esto ya será cuestión de gusto cada quien y pues si hay cosas muy lindas para los que están en DF el próximo sábado va a haber evento en en MAC Pro en Perisur este fin de semana hubo pero el próximo se repite y espera un momentito esta es la invitación al evento hay para que se vayan a dar una vuelta este es el evento Glitter and Ice y va a haber va a haber va a haber maquillistas va a haber con muchísima gente va a estar padre si es que vayan a dar una vuelta se ven que las consienten un rato y escogen lo que les agrade ok en MAC Pro Perisur el próximo fin de semana que sería del 12 y 13 de noviembre ok bueno ahora si chao y bueno eso sería todo de las últimas compras de octubre que serían de esta la semana pasada y esta y pues yo creo que hasta ahí le llego porque en noviembre ya me ya ya entré en el corte de noviembre y no creo estar comprando después es que espero no espero resistir y no comprar más cosas ya en noviembre porque si esto es una enfermedad anyway pues bueno los dejo y espero ya pronto subirles el video de pro porque me empezó pidiendo el video de cosas pro y que onda con vía pro member etc esta semana voy a sacar como cosas que tengo de pro para poderles enseñar y organizar y todo creo que va a ser un video largo pero bueno y nos vemos en el facebook recuerden facebook.com diagonal make up hollism en twitter es arroba make up hollism y el blog que es www.makeuphollism.com y nos estamos viendo por ahí suscríbanse ya saben es gratis y nos vemos en el próximo video chao 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 chao